El Pesach es una celebración que se ha llevado a cabo por miles de años. Es la primera de las fiestas del calendario bíblico, y hasta la mayoría de los cristianos la conocen, a pesar de no celebrarla de manera bíblica. Pero, ¿qué significa celebrar esta fiesta de manera bíblica? ¿Podemos sacrificar un cordero hoy en día para prepararlo tal y como se hacía en tiempos bíblicos? ¿Y qué acerca de simplemente comer el cordero sin hacer el sacrificio? ¿Cuántas de las costumbres judías es pertinente adoptar en nuestro ceder? ¿Cuál es el día exacto de la celebración? En esta edición especial de Un Rudo Despertar Radio estaremos discutiendo acerca de estos interrogantes, además de intentar dilucidar el significado esencial de esta celebración. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!